Corazón, serrano No sé si sientes igual que yo No sé si me miras con amor Yo sé que mi amor es verdadero Yo sé que por tus besos me muero Por más que trato de olvidarte no es real Deja quererte, déjame amarte Déjame verte hasta olvidarme Que sos tus ojos con los que sueño Son los que tienen hoy otro dueño Deja quererte, déjame amarte Déjame verte hasta olvidarme Que sos tus ojos con los que sueño Son los que tienen hoy otro dueño Sentir cada roce de tus labios Es volar a un mundo sin barreras Soñar, soñar es solo mi consuelo Pensar que te miro y no te tengo Por más que trato en tus ojos no pensar Por más que trato de olvidarte no es real Deja quererte, déjame amarte Que sos tus ojos con los que sueño Que sos tus ojos con los que sueño Son los que tiene hoy otro dueño Deja quererte, déjame amarte Déjame verte hasta olvidarme Que sos tus ojos con los que sueño Son los que tienen hoy otro dueño Deja quererte, déjame amarte, déjame verte hasta olvidarme Esos tus ojos con los que sueño, son los que tienen hoy otro dueño Deja quererte, déjame amarte, déjame verte hasta olvidarme Esos tus ojos con los que sueño, son los que tienen hoy otro dueño Corazón, cerrado Me dices que te vas, me dices que te vas, pues anda vete corazón Tú no sabes amar, caprichoso corazón Todo lo que te di, todo lo que entregué, tú no supiste valorar Pues todo se acabó, porque tú ya te vas Yo te entregué, todo mi amor, sincero sí Sin presagiar, que eras un ser, de lo más mil Yo sé que un día, lograré olvidar, el amor que te di Pero tú llorarás, y sé que sufrirás Porque ya, no estaré Música 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 Yo sé que al final te lograré olvidar, y así seré muy muy feliz Música Pues yo sí sé amar, con todo el corazón Todo lo que te di, todo lo que entregué, tú no supiste valorar Música Pues todo terminó, porque tú ya te vas Yo esperaré, un gran querer, que sepa amar Me brindará, aquel amor, que yo soñé Yo sé que un día, lograré olvidar, el amor que te di Pero tú llorarás, y sé que sufrirás, porque ya, no estaré Música 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 Ya que tú hiciste, te lo diré, por qué razones yo te dejé Si yo te amaba, si yo te amaba, si te quería, si te quería con gran pasión, porque reclamas De mi querer, si mucho tiempo yo te esperé, solo promesas yo recibí, solo mi ganas de tu querer Música Música Pensaste, creíste que yo te iba a robar, dijiste seguro que no me dejará Pensaste, 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 creíste burlarte de mi amor, de pronto reclamas que vuelva junto a ti Música Ya fuiste, perdiste, corazón serrano Música Ya que tú hiciste, te lo diré, por qué razones yo te dejé Si yo te amaba, si yo te amaba, si te quería, si te quería con gran pasión, porque reclamas de mi querer Si mucho tiempo yo te esperé, solo promesas yo recibí, solo mi ganas de tu querer Música Música Pensaste, creíste que yo te iba a robar, dijiste seguro que no me dejará Pensaste, creíste burlarte de mi amor, pensaste, creíste que yo te iba a robar, dijiste seguro que no me dejará Pensaste, creíste burlarte de mi amor, de pronto reclamas que vuelva junto a ti Música Música Así es como goza en esta canción Música 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 Si pudiera encontrar las palabras para poder decir lo que siento yo Música 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 Gritaría que te amo, que te has vuelto en obsesión Y que siempre estás presente y vives en mi corazón Gritaría que te extraño, que yo fuera por tu amor Que imagino tus caricias, que estoy loco por tu amor Gritaría Que te amo Corazón cerrado Si pudiera encontrar las palabras para poder decir lo que siento yo Si pudiera expresar mis sentimientos, gritaría que te amo Si pudiera encontrar la forma de decir que eres todo para mí Si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor Si pudiera Gritaría que te amo, que te has vuelto en obsesión Y que siempre estás presente y vives en mi corazón Gritaría que te extraño, que yo fuera por tu amor Y que ya no soy el mismo y llevo de una ilusión Gritaría que te amo Que te amo Gritaría que te amo Gritaría que te amo Gritaría que te amo Gritaría que te amo No quiero tener que lejos No puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte Besarte y hacerte feliz Me duele sentir la ausencia Me mata la soledad Me hace falta tu presencia Para amarte y sentirme feliz Mis días se tornan grises La noche me hace llorar Mi almohada está mojada Él sabe mi pena Dile a tu corazoncito Que tenga piedad de mí Y no dejes que de a poquitos Se muera por ti Y no dejes que de a poquitos Se muera por ti Música Corazón Cerrano Música No quiero tener que lejos No puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte Besarte y hacerte feliz Me duele sentir tu ausencia Me mata la soledad Me hace falta tu presencia Para amarte y sentirme feliz Para amarte y sentirme feliz Mis días se tornan grises La noche se tornan grises La noche me hace llorar Mi almohada está mojada Él sabe mi pena Dile a tu corazoncito Que tenga piedad de mí Y no dejes que de a poquitos Se muera por ti Y no dejes que de a poquitos Se muera por ti Música Música Con corazón cerrano Éxitos tremendos Para todos los bailadores Paso Mita atención Dios mío Dios mío Vamos a hacer un placer Música Y bailando Y lo esana toda la noche Y la gente está galán Solo con Dios Vamos a bailarlo Y solo ¡Voy! Otra vez me enamoré Otra vez me lisioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufrí duesto Otra vez me enamoré Otra vez me lisioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufro y no estoy Dios mío Haz que te olvide de mí Destino Haz que te alegre de mí Otra vez me equivoqué Otra vez sufro y no estoy Otra vez me equivoqué Otra vez sufro y no estoy Mira cómo se Acabo de ir arriba los bailadores En el ángel de esa gozada Y en el ángel de esa gozada Vamos a ganar Y en el ángel de esa gozada Y en el ángel de esa gozada Y en el ángel de esa gozada Vamos a ganar Vamos gozando, vamos bailando Y no muero Acabo de ser Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufro y no estoy Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufro y no estoy Otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo estoy, otra vez me equivoqué Otra vez sufriendo estoy Yo sé que un día lo olvidaré, yo temprano lo olvidaré Porque Dios mío la conocí, porque Dios mío tanto te amé Yo sé que un día lo olvidaré, yo temprano lo olvidaré Porque Dios mío la conocí, porque Dios mío tanto te amé Vamos, lo que suena fuerte en la caribeña Y esto es Cuatro Mentiras, Cuatro Mentiras La Ode Estrellita Pensaba en ti, pensaba en ti Yo confiaba en ti, confiaba en ti Pero no soy la tonta que perdona todo Una mentirita por aquí, otra mentirita por allá Hizo buscar lo que en mi corazón faltó Y todavía no lo puedes extender, no eras un santo como me hiciste creer Yo soy la mala que rompió tu corazón Yo soy la mala que rompió tu corazón, si no lo entiendes ahí te va la explicación Una mentira mató mi alegría, con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras se hubo la esperanza, cuatro mentiras mataron mi amor Una mentira mató mi alegría, con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras se hubo la esperanza, cuatro mentiras mataron mi amor La voz que le pone todo el sentimiento Con tres mentiras Con tres mentiras Estrellita La mujer que vive las canciones Estrellita La voz que rompió tu corazón La voz que rompió tu corazón Porque si él quería, yo ya no Pero soy fuerte, cantaré Renaceré Y todavía me preguntas qué pasó Cómo es posible, cómo tinto sucedió Tantas flores, tantas cartitas de amor Tan delicado, tan bueno es el Señor Una mentira mató mi alegría, con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras se hubo la esperanza, cuatro mentiras mataron mi amor Una mentira mató mi alegría, con dos mentiras se fue mi ilusión Con tres mentiras se hubo la esperanza, cuatro mentiras mataron mi amor Mentiroso ¡Claro! 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 Si ya no estás Si me dejaste cuando más te necesitaba De tu presencia, tu calor, no queda nada ¿Y qué más da? Sé sabiduría ¿Y qué más da? Sé tristeza y ansiedad Aprenderé a vivir ahora sin tu presencia ¿Por qué no estás? Preguntaré a mi conciencia ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿En qué me equivoqué para dejarme? Con un alma destrozada Sobre triste y angustiada ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Si entregarte a mi vida y mi corazón Si amarte tanto, tanto fue mi error ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Si mi pecado fue amarte y serte fiel Ahora dices que no me amas Si te vas ¿Qué voy a hacer? Corazón terreno Corazón terreno ¿Y qué más da? Si hay soledad Si hay soledad ¿Y qué más da? Si hay tristeza y ansiedad Aprenderé a vivir ahora sin tu presencia Hoy que me estás preguntaré a mi conciencia ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿En qué me equivoqué para dejarme? Con un alma destrozada Solo y triste y angustiada ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Si entregarte mi vida y mi corazón Si amarte tanto, tanto fue mi error ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Si mi pecado fue amarte y serte fiel Ahora dices que no me amas Si te vas ¿Qué voy a hacer? Corazón terreno Corazón terreno ¿Y qué más da? Si tú te vas ¿Y qué más da? Si ya no estás Si me dejaste cuando más te necesitaba De tu presencia, tu calor No queda nada ¿Y qué más da? Si hay soledad ¿Y qué más da? Si hay tristeza y ansiedad Aprenderé a vivir ahora sin tu presencia ¿Por qué no estás? Preguntaré a mi conciencia ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿En qué me equivoqué para dejarme Con el alma destrozada Sola y triste y angustiada ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿En qué fallé? Si entregarte mi vida y mi corazón Si amarte tanto, tanto fue mi error ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Si mi pecado fue amarte y serte fiel Ahora dices que no me amas Si te vas ¿Qué voy a hacer? No me busques No me busques No quiero saber de ti No me importan tus regalos No eres nada para mí Ya no me engañas No soy la tonta que tú creíste Nunca voy a perdonarte Lo que hiciste tú de mí Así que vete tú ya de aquí Tú solo vete Ya vete Inconsciente Demente Ya no quiero saber de ti Ya me has hecho sufrir por ti Tú solo vete Ya vete No quiero tenerte Eres parte de mi pasado Y no quiero ya más tenerte A mi lado No me llaves Que no te voy a contestar Estoy harta de tus mensajes Que no dicen la verdad Me parte el alma Tenerte que ignorar Pero no hay mejor remedio Que alejarme de tu voz Todos los días te siento a mi lado Mi razón de vivir La luna la bajo por ti Mientras me llevas temprano al trabajo Me enamoro más de ti Cuando estás tú junto a mí Y es que poco a poquito Este amor infinito Me siento atraída Tus ojos Todito tu ser Y es que así despacito Tu cuerpo Y el mío Se envuelven En uno Solito Te amo Mi amor Infinito Tú eres Mi amor Más bonito Venido Tus ojitos me enloquecen, tu carita me hace bien Son tus besos los que llevan, la receta de mi corazón Tú, tú y tú, la razón de mi delirio, los días se detienen Las horas no avanzan, bajaría la luna si fuera por ti Tú, tú y tú, la razón de mi delirio, los días se detienen Las horas no avanzan, bajaría la luna si fuera por ti Tu boquita me enloquece, eres todo para mí Ven aquí, te abrazo fuerte, para no dejarte ir Todo me huele a peligro, los días son grises Las horas vacías, ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo Cuando llegaste a mi vida, creaste un sueño, toda una mentira Eras capaz de decirme te amo y por dentro solo estás riendo Todo me huele a peligro, los días son grises Las horas vacías, ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo Todo me huele a peligro, los días son grises Las horas vacías, las horas vacías, ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo Basta de comprometerte a quedarte y de mí Solo siempre alejarte Cómo pudiste, cómo pudiste dañarme Cómo pudiste dañarme y dejar que mi amor Se convierta en desprecio Todo me huele a peligro, los días son grises Las horas vacías, ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo Todo me huele a peligro, los días son grises Las horas vacías, ya no sé qué hacer Ni cómo decirte que ya no te creo